¿Se equivoca el presidente al anunciar este decreto para reformar el Instituto de Seguridad Social? Pues sí, yo creo que se equivocó. Creo que la presión financiera de la seguridad social, la urgencia de darle respuesta al riesgo de una iliquidez que impidiera pagarle a la gente las pensiones, lo llevó a no esperar los plazos que pedía el sector empresarial para analizar la propuesta y presentar alternativas desde el punto de vista de ello. Y eso se tradujo en que la política de consenso que hemos tenido en los últimos 10 años y que ha permitido que el país vaya saliendo poco a poco adelante, se viera rota. ¿Cuánto en esa crisis hay un ingrediente de corrupción? Porque hay quienes dicen que el Instituto se dedicó a prestar dinero para proyectos que fueron un fracaso y ese dinero se perdió. Mira, efectivamente el Seguro Social, como lo hacen todos los países del mundo, buscó hacer inversiones, lo ha hecho comprando bonos tanto a nivel nacional como afuera y también comenzó apoyando a través de los bancos los programas de vivienda social. Después se fue extendiendo a otros campos que son los que están en cuestionamiento porque, bueno, al parecer no todos fueron exitosos, pero estás hablando en términos relativos de cantidades que no son las que causan este impacto. El estudio que nos hizo el Fondo Monetario, que trajo a cuatro actuarios de cuatro países distintos, que se llama Mejorando la Sostenibilidad y Seguridad Social Nicaragüense, señala que la principal causa de la crisis que tiene la Seguridad Social es una pisionera reducida. ¿Lo tomó por sorpresa el gobierno la reacción de los estudiantes en estas marchas multitudinarias de protesta? Claro que lo sorprendió al gobierno. ¿Y por qué? No sorprendió a todos. Yo creo que sorprendió a los empresarios, sorprendió a todos, sorprendió a los sindicatos, a todo el mundo, porque precisamente además vino, la reacción viene de un sector que no está directamente vinculado a la problemática de la Seguridad Social. Es el estudiante universitario que todavía no es empleado, que todavía no es cotizante, que todavía no es pensionado. ¿Y por qué la represión? La primera situación es que están unos jóvenes protestando pacíficamente y de repente llega una serie de gente a agredirlos. Creo yo que esa fue la segunda chispa detonante, porque la gente dice, bueno, ¿y por qué se va? ¿Por qué llegan unos, por muy simpatizantes del gobierno, a atacar a quienes sencillamente están de manera pacífica diciendo no estoy de acuerdo con la medida del INE? Y eso va generando una bola de nieve en la que, lamentablemente, y yo aprovecho aquí, aunque no sé cuánta gente ve a Univision en Nicaragua, para expresar mi solidaridad con las familias de los muertos. Hoy vi que la policía daba un reporte de dos oficiales muertos y ciento y pico de lesionados. Hay cantidad de gente que salió herida. Nada de esto debía haber sucedido. ¿Se equivocó el gobierno al ordenar la represión o al permitirla? Mira, yo no diría que hubo una represión solo de la policía. Hubo una situación, como suele suceder en estos fenómenos sociales, en que hay un momento en que perdés el control. Perdés el control. La misma policía perdió el control. Y las noticias, además, te hacen perder el control. Por ejemplo, hay un periodista que murió en Bluefield. Ese es un periodista que le trabajaba al canal del Estado. Un periodista, pues, simpatizante del gobierno y trabaja con el gobierno. ¿Ves? Bueno, y que es una cosa horrible. Que lo hayan matado como es una cosa horrible, que hayan muerto una cantidad de gente. Como también, ahí vi un caso de un muchacho que andaba en la foto de él como muerto y él está en España desde hace un año. En estos fenómenos, lamentablemente, se crea un caos tal que las cosas se van de las manos. Y yo creo que el gobierno, pues, desde mi punto de vista, yo soy asesor económico del presidente. No estoy en decisiones políticas. Tal vez confío que más rápido iba a enfriarse la situación. ¿Y por qué era necesario censurar los medios de comunicación? Mira, yo no creo que eso... Hoy en día, y todos los estudios que se han hecho aquí, te demuestran que, sobre todo los jóvenes, se informan a través de los teléfonos de las redes sociales. No es la televisión, mucho menos los periódicos, lo que informan a los jóvenes. O sea que sacar un canal del aire no iba a servir para nada. ¿Y usted cree que se va a hacer justicia? ¿Que van a haber en estos países investigaciones para determinar los culpables de estas muertes? Bueno, ya te digo, en una circunstancia como esta, pues, todo pasa, ¿no? Y toda acusación se hace. Yo espero que parte de los resultados del diálogo es que efectivamente se pueda hacer una investigación que nos permita como nación aprender mejor esta elección. ¿Y usted cree que los responsables estarán pagando sus delitos? Esto es lo que esperamos todos, ¿no? Ahora hay responsables en todos lados. Aquí se queja la oposición de que no tiene garantías, que no tiene un camino abierto para participar, que los poderes están copados por aliados del gobierno, que no hay independencia, y que esta protesta fue la chispa que derramó un vaso que ya estaba copado de indignación, de años de acallar esas voces disidentes. ¿Usted cree que ese mensaje lo recibió el gobierno? El modelo de gestión de nuestro gobierno ha sido de consenso, al contrario. ¿Pero en política? Un modelo que han venido a ver de muchos países, aún en política. Ahora, es obvio, el gobierno tiene opositores, tiene gente que está en desacuerdo, hay gente que no comparte algunas políticas gubernamentales y tiene derecho a expresarlas y las expresa. Aquí, antes de ese fenómeno, si no hubiera venido antes, no se había censurado a nadie. Aquí todo el mundo criticaba todo eso que está diciendo con toda la libertad del mundo. Muchos dicen que en esa mesa de diálogo debe existir una reforma electoral y la independencia de los poderes del Estado como temas fundamentales de esa agenda. ¿Se va a poder? El diálogo ya se concertó, ahorita que estamos haciendo esta entrevista y hay un acuerdo. El COSEP pidió el diálogo inclusivo y amplio, pidió a la Iglesia como garante, el gobierno lo aceptó, la Iglesia ha estado en contacto con el gobierno. A estas horas, la Iglesia está dando a conocer que acepta su papel de garante y participar y que lleva la agenda amplia e inclusiva. Todos los temas que se pongan en la mesa, creo que el gobierno tiene que asumirlos y discutirlos. La marcha fue una manifestación de un descontento social, dicen, después de años de no haber garantías para esas voces disidentes de altos índices de corrupción, dicen, y muchos piden que se vaya Daniel Ortega y su esposa del gobierno, que dejen el poder, que se vayan del país. Bueno, yo creo que con toda la libertad del mundo, pues hay jóvenes que tienen el derecho de pedir que se vaya a Daniel Ortega. En todos los países del mundo hay gente que no quiere al gobierno que tiene. En Estados Unidos hay gente que dice que no quiere a Trump. Entonces, también aquí hay gente que dice que quiere a Daniel. Lo importante es que en el diálogo los problemas puntuales que incomoden a sectores significativos de la sociedad se discutan y se resuelvan. ¿Y está usted de acuerdo en que se necesita una reforma electoral? Yo creo que sí. Y el presidente también, el presidente había anunciado que este año iba a impulsar esa reforma electoral. Lo que pasa es que, si no me equivoco, lo anunció por ahí de enero, febrero, pero de repente le dijeron, hey, antes de estar reformando elecciones, reforma el INSS, porque si no, no van a haber elecciones porque al final hay un montón de gente y no va a ver con qué pagarle las pensiones. ¿Qué sigue ahora para Nicaragua? ¿Usted ve que después de este diálogo, si se concreta, va a surgir una sociedad más pluralista? Bueno, yo creo que el desenlace está en esa mesa de diálogo. ¿De lo que logremos obtener de consenso? ¿Y qué es lo que queda para nosotros? Seguir avanzando, seguir adelante. Nuestro problema principal, desde que volvimos al gobierno en el 2007, ha sido el problema de la pobreza. Y seguimos teniendo pobreza, seguimos siendo un país pobre. El problema del desempleo, seguimos teniendo desempleo. Y parte del crecimiento económico nuestro está basado en la inversión extranjera. Aquí hay una cantidad de inversiones extranjeras, de Walmart, de Cargill, de compañías norteamericanas, europeas, mexicanas, etc. Y entonces es posible que los inversionistas digan, oye, ¿qué está pasando ahí? Yo quiero ver si mi dinero va a estar tranquilo y seguro. Entonces nosotros tenemos que avanzar en este diálogo, a reconstruir el estado de armonía que teníamos, a mejorar el funcionamiento político, social y económico del país, para seguir sobre el camino que teníamos antes. Estas protestas han renovado las voces que dicen que en Nicaragua hay una dictadura, donde no hay independencia de poderes, donde se reprime a la oposición y donde se censura a los medios de comunicación. Bueno, es que hay gente que lo dice y tiene derecho a decirlo. O sea, que hay democracia, al fin de cuentas. Usted puede ver el diario La Prensa y todos los días dice eso. Y tiene todo el derecho a decirlo. Y hay canales de televisión que todos los días dice eso y tienen derecho a decirlo. ¿Y usted cree que aquí hay una dictadura o hay una democracia? Yo creo que hay una democracia imperfecta. Gracias. 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 Gracias.